¿Cuál es tu mayor deseo para este 2022? Mi mayor deseo es conseguir una muñeca inflable, porque estoy cansado de las manuelas ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Wallace da Silva y me encuentro acá en el centro de la ciudad Estamos en vísperas de año nuevo, vamos a preguntarles a todas las personas que yo me encuentre ¿Cuál es su mayor deseo para este 2022? Vamos a ver qué me dicen ¡Qué es lo que es mi diva! ¿Cómo te llamas tú? Hola mi amor, ¿cómo están? Yo soy Diana Menestini, la diva del sur, no como tú, que te crees o no eres mi amor Aquí hay una diva de verdad, a ti te lo digo mi amor ¿Qué? ¿Estás retándome? Un ratito, tu cara como que se me hace conocida, yo te he visto en algún lugar Ya sé qué me vas a decir, pero no, no es ¿A quién te pareces tú? A ver, dímelo tú, porque yo sé qué me vas a decir Parece como que a la Brandon, a la famosa Brandon ¿Cómo que a la Brandon mi amor? ¡Jamás mi amor! Yo soy una diva, cosa que la Brandon no va a poder mi amor Esta gente está mal, hay que rayarle la cara para que se comporte ¿Qué tienes tú que no tenga la Brandon? Mi amor, yo sé bailar, la loca no sabe bailar, soy una diva, tú sabes Leta me lo juro Dame un pasito ahí rico La rica boa ¡Oh my God! A ver, mi ñaña, yo te quiero preguntar algo ¿Cuál es tu mayor deseo para este 2022? Que los cacheros me acaben en la cara En el ombligo Y en el ojo tuerto Tú sabes ya, tú sabes dónde es el ojo tuerto, ¿no? ¿Dónde es el ojo tuerto? Aquí, mi amor Aquí, no te lo puedo mostrar porque yo estoy una diva, tú sabes, ¿no? ¿Algún otro deseo que tú quieras manifestar? Que todos vayan a mi casa a las 12 de la noche, los espero, tú sabes ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! ¿Qué tal, mi estimado? Cuéntame, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Brian ¿Brian qué? Brian Ríos ¿Brian Ríos? ¿A qué te dedicas, Brian? Estuve yo nomás ¿Cómo así por acá, mi estimado Brian? Vengo aquí a vacilar con mi fan ¿Qué eres? ¿Gay? Con tu fan, ¿tú vacilas con él? Claro, con mi fan ¿De cuándo están vacilando los dos? De Nantes, recién Recién se conocieron y están vacilando Enfócamelo aquí al fan, ñaño, vea, ahí está, ese, enfócamelo ahí ¿Todo bien, brother? Esa es, tú sabes A ver, ñaño, yo te quiero preguntar algo ¿Cuál es tu mayor deseo para este 2022? La plena, la plena Quiero que se muera mi suegra respecto a un 2022 Ese verga es mi ídolo a la verga ¿Por qué tú quieres que se muera tu suegra? A ver, me tiene cabrera, no me vas a coronar con mi pelada No te dejas coronar con tu pelada, ñaño Sí, la techa de la metiche Sí, la que vas a coronar, ¿qué pasa ahí? Se mete a cada rato y que no me dejas entrar al cuarto Así de huevos Una palabra para tu suegra que te está viendo aquí en este video, ñaño Quiero agradecerle a mi suegra por haber hecho un tronco de hija Y yo no estoy, yo me lo cobrano ¿Qué es lo que viene, Iván? Cuéntame, ¿cómo? Ay, 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 soy, 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 soy Y despacio ¿Qué me le pasó? Anda excitada usted ¿Qué idioma es ese? ¿Chino, mandarín o japonés? A ver si fue, ojo, ojo, ya Vale, verguese, tijo de puta ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo la Piau, la que puedes, te lo mereces Piau, ¿por qué Piau? Porque mucho Piau, Piau Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia Vigran a saber algo, a ver ¿Cuál es tu mayor deseo para este 2022? Conseguimos, conseguirme un hombre Para hacerle la bola mágica, la rococada La siete ferias del dragón, la ten chingada La brilía que chan, el jajoi, el 4k, 4k Y la nube voladora de Goku Puta, qué ofertón ¿Cuál es esa nube voladora de Goku? Es Otro deseo que tú quieras concretar para este 2000 ¿Qué? ¿Ya hay que trabajo en este, wey? Guambo, y que la gente... Tú lo conoces al señor Ah, ese señor de 2 a 10 aquí Vente para acá, caminado, vente para acá ¿Qué tal, mi estimado? Cuénteme Venga, venga, venga Le quiero hacer una preguntita Venga, venga, venga No, no, no No se vaya para allá Por favor No más, una preguntita sencilla Venga para acá Yo quiero saber ¿Cuál es de las tres chicas que están allá Le gusta más? Ninguna, todas son feas ¿Todas son feas? ¿Qué tienen de malo? El huevo Hey, espérate un momento Antes de continuar viendo este video Me gustaría que te suscribas aquí al canal Para que continúes viendo más videos similares a este No te olvides también de seguirme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace Da Silva Yo te quiero preguntar algo ¿Cuál es tu mayor deseo para este 2022? El mayor deseo es conseguir una muñeca inflable Porque estoy cansado de las manuelas Una que sean así, es bonita Echarle aceca O sea, esas muñecas que son inflables Claro, pero Porque es una pelada Que de ahí gasto más barato Bueno, la plena, ¿no? Una pelada como que se gasta más, ¿no? Claro O sea, no es ni siquiera una inversión Es un gasto tener una novia, ¿o qué? Claro, porque después lo hacen tirado uno como la... Un consejo para toda la gente como tú Que está cansada de la manuela Simplemente conseguirse una muñeca inflable ya ¿Para qué conseguirse una novia? Es un desperdicio de dinero Tienes mi respeto, Stark ¿Qué es lo que es mi? ¿Qué? Mi acalorada ¿Cómo te llamo, ñaño? Me llamo Moana, güey, y no es cualquier cosa Compro con 27 años Desde cuando vas a traspasar Yo te quiero preguntar algo ¿Cuál es tu mayor deseo para el 2022? La verdad, tengo pensado lanzarme como la más perra ¿Cómo son las perras? Yo quiero que me diga, ¿cómo son las perras? Sí Mándole un saludo para todos los cacheros virgenes Que te están viendo acá en este video Un saludo a todos los cacheros virgen Ya pilas, ya saben que aquí estoy yo, la moderna No cualquier cosa Así que espero que a mí me sigan en las redes sociales Los espero, chucha Eso no me lo esperaba ¿Qué tal, mi estimada? Cuéntame, ¿tú cómo te llamas? Alison ¿Alison qué? Alison Vita ¿Alison Vita? ¿A qué te dedicas, mi estimada Alison? Eh, me ayudan a mi mamá ¿Cuál es tu mayor deseo para este 2022? Mi mayor deseo es conseguirme un novio que tenga plata Porque este año he vacilado con puro manechero ¿Por qué tú quieres un hombre con plata? Dime la verdad Para que compre cualquier cosa Para que te invita a salir, a pasear, te compre la ropa para el fin de año, ¿verdad? Uy, sí, claro ¿Por qué más tú quieres un hombre con plata? Para que me mantenga, pues, ¿para qué más? Porque un chero, no sirve para nada, pues, ahí Oye, eso es un insulto para mí Más quiere que yo lo mantenga, quiere que yo le esté pagando el helado, por ahí, cualquier cosa Y yo para eso no nací Cántame una cancioncita mexicana Ahorita Que estoy nervioso, no me sé ninguno Chamayo Bueno, ñaño, yo te quiero preguntar algo ¿Cuál es tu mayor deseo para este año 2022? Tener una pelada que sea fiel, ñaño Ese es un verdadero hombre O sea, todas las que tú has tenido en el 2021 Demasiado infieles, ¿verdad? Muchos llaves, yo sé Más cacho de guayaguí, ñaño En serio, ñaño, ¿y cuántos cachos te han puesto a ti? Chucha Más de lo que puedo contar Por un demonio, es lo que faltaba Ñaño, un consejo para toda la gente cachuda como tú Que está despidiendo el año en este 2021 Consejo para el mundo ¿Qué les puedo decir a estos malos? Pila muchachos, consigas una mujer fiel Porque las infieles están por todos lados ¿Qué tal mi brother? ¿Cómo te llamas tú? Cristian ¿Cristian qué? Cristian Guapi Cristian Guacala Guapi Ah, perdón, no escuché bien ¡Bendejo! Acércate un poquito más Sin miedo, sin miedo al éxito, ñaño Sin mariconada, tampoco, mi brother Patas al hombre Todo natural Que fluya Déjalo fluir nomás Déjalo sentir, ñaño Ya, estás fácil A ver, sácate la gorrita un poquito, ñaño A ver ahí Un ratito, un ratito Solamente un ratito, un ratito Ahí Eeeeh, ya, ahí Miramos acá la cámara Una sonrisita, una sonrisita Ahí, eh Ok, ñaño Yo te quiero preguntar algo ¿Cuál es tu mayor deseo para este año 2022? Mi mayor deseo es que todas las p***s ponen barato Eso explica muchas cosas ¿Qué ha pasado en este 2021? Que están cobrando muy caro Yo no entiendo A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuéntame A ver, cada vez que he ido al chongo Quieren ver las huevas Quieren sacar plata Ya, porque me veo Como te dice un youtuber No mames, güey ¿Qué cara de youtuber a ti? Pues no soy ¿Qué cara de millonario? Claro Pero no eres millonario, poñado No soy Un consejo para todos los administradores de los chongos Para este 2021, mi brother Ya, mi loco Que baje el precio del chongo, loco Porque un anda chilo, todo Tiene que bajar el precio, loco No, ni merga Gracias por llegar a la parte final de este video Espero que te haya gustado Si te gustó y te encantó Déjame tu gran super like Y no te olvides de activar la campanita Para que estés enterado de más videos igualitos a este También sígueme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace da Silva